Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo. Buenos días, mi nombre es Alexaide Espinosa, vengo de la parroquia Antímano, pertenezco a la red Nora Castañeda. Nosotros aquí, batallando con el proceso, ahorita nos hicieron una invitación acá, al Teatro Municipal, para una exhibición de los socioproductivos que nosotros llevamos a cabo desde hace mucho tiempo. Es verdad, nosotros estamos aquí también en el proceso de producción con las compañeras, Renora Castañeda, antes se dio una amiga, una compañera, que de verdad, que estamos en la lucha, pues nosotros tenemos que hacer valer lo nuestro. Nosotros tenemos aquí el petróleo, yo realizo bolsos, morrales y carteras, el material es sintético, ¿de dónde viene? De nuestro petróleo. ¿De dónde tenemos que nacer nosotros? De nuestro petróleo. Y de eso se trata, pues, de que no caigamos, sigamos adelante en la lucha, por nosotros las mujeres y por, bueno, por nuestro comandante y nuestro presidente Nicolás Maduro. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo.